La historia empieza más o menos así. Además teníamos dos parques, teníamos dos grandes parques. Y a mí me daba mucho gusto ver cómo casi todos los que actúen ahí cotidianamente los han hecho suyos. Son parques que los cuidan, van ahí, realizan sus actividades y los quieren mucho. Es un espacio de gran unión social. Yo decía, oye, pues esto está muy bien. Lo que no está muy bien es que después de tantos años no hayamos sido capaces de reproducir esto hacia el interior del Estado. Y hace dos años empezamos en Ciudad Valles creando el primer parque que tenía que ver con una connotación regional para la Huasteca Potosina. Es el parque Tantocó. El año pasado acabamos de inaugurar el parque de la Zona Media, en Río Verde. Después llegamos al altiplano Potosí. Y lo que estamos buscando con este espacio es ver hacia adelante. Efectivamente es para hacer deporte, pero también es para un espacio recreativo. Aquí se puede venir nada más a pasar el domingo y a hacerle su fiesta de cumpleaños a los niños y que haya un espacio seguro donde puedan convivir. Cómo mejorar la calidad de vida de una comunidad, pues es a través de muchas cosas, entre otras, a través de estos espacios, a través de estos espacios que se vuelven espacios comunes. Estos no son proyectos de gobierno, son proyectos de la sociedad. Las características son muy especiales de este parque. Efectivamente estamos en una zona semidesértica del país y de nuestro estado, pero preciosa. El proyecto no nada más lo vamos a construir, sino que estamos rescatando las especies para cuidarlas y trasplantarlas. Y que eso sea el paisaje que le dé una identidad a este parque. Yo espero, al final de mi administración, dejar una red estatal de parques. Y esa red estatal de parques, que es lo que estamos, de la cual va a formar parte, este de manera muy, muy importante, es algo que yo espero que sea, que se anide poco a poco en el corazón y en el cariño de todos los potositos. Estamos viendo a lo alto y a lo lejos. Gracias por todos nuestros niños, por todos nuestros jóvenes y por toda nuestra comunidad.